muy buenas manada en este tipo de vídeos os voy a traer todas las skins que hay en la tienda tanto semanalmente como diariamente si no queréis entrar en project play time ya os lo traigo yo todos los días en vídeo para saber las skins que tenemos en cosméticos destacados es decir durante ocho días vais a poder comprar el conjunto t rc que está compuesto todo como bien dice conjunto todo bien facherito pantalla de carga incluida en modo 60 años 60 tenemos ya digo a buxy que es completo la mano el player yo como ya sabéis ya me lo han dado pero vosotros lo podéis disfrutar tenemos momi de caramelo por 870 bonita la momi mira como nos la dejan girar para que la veamos bien excelente momi giras muy bien es muy bonita la de caramelo dan ganas de comerle el ojote ojete ojete de mom grapa crea un amigo por 770 ya digo que estos son semanales es impresionante llevar a nuestro colega crea un amigo con los ojos que además si os dais cuenta va girando y nos va mirando aunque elegiremos para allá nos sigue mirando fijamente pobrecillo baracara baracara de asustado que tiene las coletas de pop aquí está la el a quien no le gustaría llevar las coletas de pop y a quien decir a mí me encantaría adiós pop y nos vemos por 520 mano de batería de papá papá me has hecho una batería pues sí aquí tenéis la mano de la batería de papá el rojo está quitado el blanco está quitado sólo tenemos el amarillo conectado atrás sinceramente que cueste lo mismo esta mano que las coletas poco la olla aspecto de bola de bolo quien no quisiera ser una bolo de bolas andante bolo de bolas andante pues aquí lo tenéis a toda leche esto son las semanales tenéis ocho días para comprar conjunto trc y en las ofertas diarias que termina en 14 horas tenemos a glutinous hagi por fin el hagi de nuestro amigo profeci caliza con palomitas todo lo que os queréis comer semana sois unos gordita os gustaría tener traje de ojo en el horno otro es el horno que fue descartado en pop playtime porque quemaba a los niños si quemaba a los niños y le descartaron verdad sale owen el hornito me encanta graf pack kawaii que kawaii playera graf pack de florecitas 460 play coin como no la mano de kawaii lentes de steampunk gustan molan os gustaría ser un auténtico steampunk player no lo dudéis compradlas por 310 graf pack de batería de papá son unos secadores con esparadrapo con madera una patata detrás una patata que da potencia al graf pack 770 muy caro me parece a los que los precios va depende si son raros únicos legendarios etcétera mano de baby long leg que tenemos una pequeña baby long leg pero para quien no lo sepa aquí tenéis mano de gorila o gorila brother o soy un gorila o si mira qué mano de gorila tengo verdad 520 y luego aquí por los playset 20 espero que os guste este tipo de vídeos voy a traer todas las skins que os den a me a sí ahora la frase que digo al final veis bueno bueno